Ya es diciembre, bienvenida mi gente No tenía presentes que llego de repente Ya es navidad, navidad Llegan los regalos, hay que festejar Aunque estemos lejos, el amor está A distancia vamos juntos a celebrar Tiempos de familia y de tranquilidad Abrazo a distancia y a recordar Ya es navidad, navidad Llegan los regalos, hay que festejar Se hacen lazos, se corro hacia el árbol Una gran caja, encuentro mi regalo Un disfraz de pato para mí Un montón de chocolates para Dani Cucharones para la abuela Cucharones, Augusto y Melina Les falta abrir Ya es navidad, navidad Llegan los regalos, hay que festejar En esa noche buena vamos a jugar Aunque estemos lejos, el amor está Vamos por un año más de tu amistad Lina te desea feliz navidad Llega otro año más Feliz navidad De amistad y cosas buenas Aunque esta navidad sea diferente Y tengamos que estar todos separados Sigamos unidos Muy feliz navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!